Bueno, ok. Ok, yo soy Milena, soy profesora de la Escuela de Estadística. Yo primero estudié estadística cuando me ingresé en la Universidad de Costa Rica en el 2000. Y por ahí estuve alrededor de 4 a 5 años hasta que, bueno, en el 2004 ingresé a la maestría de epidemiología clínica. Y esto de hecho en aquel momento lo hice, yo quería irme del país, pero no quería, digamos, como salir inmediatamente. Entonces me busqué una maestría que estuviera en otro país y que yo la pudiera hacer en línea. Y que entonces conocí a un montón de gente de Latinoamérica. Porque me enlisté en una maestría que se llamaba, bueno, era para ser un magistrado en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile. Entonces yo hice el proceso de la maestría y la tesis, me fui como los últimos 6 meses a hacer la tesis allá y la presenté. Entonces fue muy chistoso porque el día que defendí la tesis, ese día apliqué, era como la fecha límite para aplicar a un doctorado que ya yo había visto. Y entonces mandé mi aplicación ese mismo día. Y entonces fue muy curioso porque después de ahí yo me quedé como dos semanas en Chile y como a la semana siguiente me llamaron para una entrevista. Y entonces acordamos que la entrevista iba a ser en línea y que yo iba a estar ya en Costa Rica para ese momento. Entonces se hizo la entrevista y entonces yo me terminé yendo para Inglaterra a hacer un doctorado en bioestadística. Y ya, bueno, ya posteriormente regresé a Costa Rica y ahora pues tengo ya algunos años de estar dando clases y generando proyectos de investigación y de acción social. Desde la escuela de estadística y otros centros de investigación, bueno, principalmente tengo investigación en el CIMPA, que es el de matemática pura y aplicada. Y también tengo otro proyecto que está inscrito en el CICANUM, que es el lo codirijo con otro profesor. Y luego colaboro en otros diferentes proyectos. También hasta hace un tiempo estaba coordinando un proyecto de acción social, de modalidad de trabajo comunal universitario. Y que por ahí, bueno, todos esos proyectos como que se mezclan en toda una visión de cómo me gusta a mí construir la estadística y sobre todo la bioestadística. A mí me gusta más hablar sobre cómo pues la biología, las ciencias básicas en general se mezclan. Entonces nos ayudan a comprender más el mundo en el que vivimos y sobre todo a entender nuestro medio y qué es lo que queremos hacer, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, más o menos, por ahí te cuento. A mí, desde muy pequeña, yo, bueno, tal vez voy a contar una pequeña anécdota, porque yo recuerdo literalmente preguntarle muy insistentemente a mi papá qué significa, significa, por ejemplo. Yo, esa palabra para mí era, no sé, como muy importante. Y yo pensaba como que mi papá no me entendía, pero él era muy paciente y tenía la habilidad de responderme de una manera diferente cada vez que yo le preguntaba. Entonces, pues ese tipo de interacciones despertaron en mí mucha curiosidad. Y entonces, en realidad lo que yo diría que es muy, en mí, muy particular en mí es como una curiosidad o como una sed de curiosidad por el mundo, por entender todo lo que uno experimenta. Entonces, surgen tantas preguntas que, ¿verdad? Uno, en ese proceso, por dicha, de algún modo, se me dieron esas oportunidades de pensar, ¿verdad? Se me retó mi pensamiento. Y entonces, pues yo me acuerdo hasta tener una discusión con mi mamá sobre el colegio al que, porque a mí me interesaba ir a cierto colegio, porque era muy importante para mí aprender muy bien sobre matemáticas, porque yo sabía que yo quería tener una carrera científica de algún modo. Entonces, recuerdo que en algún momento yo consideré estudiar medicina, pero a mí me fascina la medicina y al final de cuentas, digamos que mi título en Inglaterra, en realidad, digamos que podría llamarse como estadístico médico. Entonces, o sea, es alguien que se dedica a generar conocimiento sobre la toma de decisiones que se dan, más en específico, digamos, en la clínica, en lo que, digamos, los médicos hacen para saber si alguien tiene o no tiene una enfermedad o cómo se toman ese tipo de decisiones. Entonces, lo que pasó fue que, digamos, yo lo que vi en medicina es que no había muy buen apoyo, digamos como que no había, la medicina no se enseña desde la matemática, digamos como muy, muy clara. Entonces, yo dije, no, esto no es por donde yo quiero entrar ya al tema. Entonces, ahí fue donde me puse a elegir entre economía, estadística y matemática en algún momento. Creo que tuve como esa. Pero, pues al final elegí estadística más que todo porque es tal vez la que yo entendía más cercana hacia un tema de ciencia, ¿verdad? O sea, entonces, aunque es curioso que, ¿verdad? En la universidad, digamos, estadística no necesariamente está dentro de ciencias básicas, pero sí se, pues sí es esencial para todo el proceso que se hace. Entonces, ahí es donde, digamos, me nace a mí incluso especializarme sobre bioestadística, porque era como cuando uno entra en estadística es también una oportunidad muy grande porque cuando uno se gradúa de estadística, entonces como que uno puede elegir una segunda carrera. Entonces, es como tener dos boletos sin una sola. Entonces, ya la segunda, entonces es como ya que te quieres dedicar a estudiar, ya sea que sea la misma generación de estadísticas o generar conocimiento en otras áreas. O hacer una fusión, no sé, y ya especializar en las cosas. Entonces, en realidad, digamos que a mí, mi caso muy particular es que, o tal vez no es tan particular, puede ser que sea muy parecido al de otras chicas y chicos. Y es que, pues yo, yo lo que quería era como seguir investigando. Yo tenía muy claro desde pequeña que a mí lo que me gustaba era como estudiar y analizar y hacer muchas cosas, pero también darles este enfoque, digamos, como de proceso. Entonces, ahí es donde, digamos, ligo la estadística como un tronco de todo lo que he hecho, pero al final, digamos, como que se tejen muchos otros temas dentro de ella. El estudiar lo que he hecho, si alguien me inspiró. Yo creo que sí han habido muchas personas clave en el proceso. Bueno, empezando por mis papás, por mi mamá y por mi papá, que de algún modo me, pues estuvieron ahí para facilitar herramientas. Ya fuera porque simplemente acompañar de algún modo. Pero, pues hay momentos en los que ya, ¿verdad? Uno ya se separa de todo eso. Y en el mismo camino, ya cuando uno entra en el colegio, recuerdo que yo al colegio que, que entré, era muy bueno, sus profesores eran muy buenos en matemáticas, pero, pues en algún momento en particular nos pusieron un profesor que nos adelantó tanto el programa que teníamos como tiempo libre y entonces el profesor vio un tema de estadística. Yo lo vi tan fácil, además de que no se nos iba a evaluar ni un montón de cosas que para mí era fascinante. Entonces, me gustó mucho y como que eso se me quedó en mi cabeza y, este, lo recordé cuando ya me tocó elegir carrera y entonces como que yo lo tenía ahí. Y, pues, dentro ya en mi carrera sí hubo incluso una profesora que yo la conocí más que todo porque fue mi jefe y ella, este, me enseñó sobre teoría estadística. Pero, este, me lo explicó de maneras que para mí me resultaba muy interesante y entonces eso hizo que yo me ganara muy buenas notas en ciertos cursos. Entonces, me hizo mucha gracia como eso marca, digamos, momentos clave que le estimulan a uno a seguir y que uno, este, disemocionas y se ilusionan porque hay algo clave para mí en todo esto y es que, y yo lo que, es lo que trato de enseñarle a mis estudiantes o de transmitirle a las otras personas que al final la estadística, digamos, se trata de cómo uno aprende del mundo, de, de la realidad de uno. Entonces, es como que esa ciencia se vuelve como inmediata a cualquiera, como que al final no requiere uno, en realidad, de tener muchos años de universidad para, para tener alguna noción de cómo hacer, hacer ciencia. O sea, si uno con solamente hacerse preguntas y tratar de averiguar algo, ya ahí estás generando un proceso. Entonces, son personas que, digamos, que generaron ciertas experiencias y, y sí, han, han marcado, digamos, mi vida y en particular ella, Ana Teresa Garita, que era, que es una, bueno, ya ahora ya se, se retiró, pero era, es una profesora que, que me hizo ver la teoría estadística de una forma muy, muy interesante. De hecho, todavía recuerdo la, la lección que ella me, me dio y todo porque fue como muy interesante todo el, todo el proceso de, de, de incluso ella me lo explica en el trabajo mientras yo trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Entonces, era como todo una, eh, eh, hazaña, ¿verdad? Porque yo siempre fui muy de, bueno, ya estaba uno en la universidad, entonces, eh, y para tener por lo menos uno los materiales y poder pagarse uno todo, entonces, eh, trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Entonces, sí, bueno, yo hablaría más que todo de, de ella, que fue alguien que, pues, que sentó un ejemplo en, en mí, que me gustó mucho, digamos, que, que motivara el, el seguir. Y, sí, han habido muchas otras personas que, digamos, han, han estado de algún modo al, al lado y, 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 que han, que han motivado, este, el continuar. Por eso creo que sí es importante, digamos, eh, bueno, incluso este proyecto que, que ustedes tienen, si lo puedo hablar así, de hablarnos de darnos cuenta de las historias de muchas y que pueden ser las historias de otras en este momento y que eso ojalá pues genere otros imaginarios en las personas en las papás y en las mamás y en las personas que en este momento estén estudiando y vayan a pues a preguntarse qué hacer mañana o qué hacer en su el próximo año o qué hacer con la vida ¿verdad? y entonces a partir de ahí preguntarse y ver cómo es que uno adquiere más retroalimentación de la vida o sea cómo es que uno incluso se genera recursos para el aprendizaje o recursos para ser más más creativa o no sé cómo me juego yo esos chances cada día y cómo me motivo yo misma o sea cómo me genero yo a veces yo le llamo como ponerle sorpresas al tiempo entonces que uno hace cosas que emergen y que le traen a uno buenas retroalimentaciones y buenos aprendizajes bueno mi temática actual yo la diría como en palabras clave más que todo digamos que bueno me fascinan las metodologías eso es una de las razones por las cuales empiezo en la estadística y desde ahí este lo que me gusta es pues ver maneras de cómo esas metodologías son más más podría decirlo de una manera muy filosófica pero sería digamos como más verdaderas no sé es como que de repente cómo hacemos algo puede darnos una cierta profundidad en la información entonces a mí lo que me gusta plantear es cómo estas metodologías digamos pueden ampliarse y entonces aquí digamos he hablado de manera muy abstracta y así es como a veces nosotros en estadística y todavía en matemática a veces es más fácil de entrar en mundos que son muy imaginarios y en ese sentido digamos la aplicación de esto iría a un plano en el que une dimensiones como la salud la economía y el ambiente como a mí bueno anteriormente les conté que me fascina la medicina también la epidemiología y la epidemiología la entiendo más que todo como la salud de las personas o sea cómo es que viven las personas cómo nacen y mueren de algún modo y pero esas personas verdad están dentro de un ambiente incluso estamos dentro de un de un planeta que está conectado bueno lo maravilloso que tiene la situación actual es precisamente esa que nos damos cuenta como que somos una humanidad verdad que si se enferma otro aunque esté al otro lado del mundo en algún momento me puede afectar a mí o inmediatamente me afecta porque la situación de algún modo cambia entonces ese es como mi gran reto como yo lo que he estudiado hasta el momento me ha enseñado cómo cómo a veces se ha bueno se ha vinculado mucho en ciencia el tema de la salud desde la clínica de verdad desde el hospital y desde digamos los medicamentos y al mismo tiempo se hacen estudios económicos para ver digamos cuánto cuesta esto cómo cómo serían la economía por ejemplo de la caja si invierto una cosa o la otra y yo le quiero agregar este tema de cómo esto funciona ya incluso en el ambiente entonces qué es un tipo de estudio digamos que se ha hecho como por aparte entonces yo esa es como mi reto mezclar estas digamos tres dimensiones de análisis y que esta digamos metodología o forma de analizar los problemas que tenemos nos permita identificar maneras de contrastar o de evaluar tecnologías que sean más adecuadas para para nuestra vida en general lo que más me emociona de mi campo laboral bueno hay muchas muchas cosas yo en particular diría bueno dos dos que son para mí diferentes en el sentido de cómo uno digamos administra la energía para cada uno de esos que yo les llamaría digamos como que son premios de la misma carrera entonces uno es cuando uno va al campo y recolecta datos ahí hay como solamente el hecho de ir a observar algo ya hay una transformación de mi realidad sobre todo y eso me genera otra visión que entonces que como que cultiva mi vida que me ayuda a pensar en nuevas ideas y entonces me motiva digamos a seguir a escribir aunque es importante anotar que no todo el tiempo es fácil ¿verdad? o sea uno puede disfrutarlo mucho pero a veces es porque uno también aprende a disfrutar en ciertas dificultades y ciertos obstáculos que hay ahí y lo otro es cuando uno ha hecho un análisis de datos digamos se ha propuesto todo un proceso científico y se planteó la pregunta fue a recolectar datos después de esos datos los procesó para poder analizarlos en una computadora y entonces a partir de ahí genera mapas y genera gráficas y todo ese proceso que a veces es exageradamente largo y a veces puede ser muy corto dependiendo de cómo uno lo plantee o de las necesidades que hayan llevan como a una eureka es como el momento digamos más esperado en toda la investigación que es cuando ya uno logra como tocar un poquito de la respuesta que tiene que se ha planteado verdad encontrar a la hora de plantear una pregunta de investigación y a veces uno a veces eso es algo poquito y a veces es algo que ese poquito es es muchísimo y entonces genera mucha emoción para uno pues plantearse nuevas preguntas y nuevos retos bueno desde esta digamos tal vez desde mi perspectiva más idealista lo que pienso es que el plantear metodologías más integrales o metodologías que filosóficamente estén más completas por así decirlo o sea que integren no solo o sea que no solamente vean una fracción de la realidad sino que por lo menos estén marcadas dentro de de un mapa completo pues la idea mía sería que esto generara un mayor aprendizaje social y acá lo que me refiero es que como sociedad nos aprendiéramos de maneras que nos permitan ir más allá de nuestro potencial humano y esto a veces es muy difícil porque también implica ponernos de acuerdo en temas que son de plano cualitativo como son lineamientos éticos o convenciones que nos ayuden a entender qué sería digamos alcanzar un bienestar social o una sociedad en la que digamos cada quien está desarrollando su máximo potencial entonces yo no estoy segura digamos de que yo sola por ejemplo vaya a lograr todo esto que acabo de decir o sea yo creo que es algo que se logra en forma colectiva sin embargo yo lo que espero y de hecho agradezco mucho la 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 entrevista en sí porque me ayuda como a repensarme y a y a entender y son preguntas que a partir de todas las cosas que han estado sucediendo también que son muy emocionantes pues como que le plantea a uno preguntas de quién quiere ser uno qué imagen verdad y cómo cómo luce uno ante una una cámara y todo que usualmente son preguntas que son los artistas los que se preguntan esto todo el tiempo porque van a salir más aunque uno también bueno como docente también está proyectando una imagen y que creo que ahora no la estamos como cuestionando entonces para mí lo más importante sería poder alcanzar si es que no la hemos alcanzado ya un estado social en el que nosotros cada una de nosotras y cada uno nosotros pueda expresar lo que lo que es y cómo podamos crecer en conocimiento y en y en y en nuestro intercambio social o sea cómo cómo llegamos nosotros a a vivir vidas que incluso nos permitan ir aprendiendo día a día de ellas no solamente quedarnos en una sola página bueno espero seguir viva en 10 años yo creo que bueno en 10 años me gustaría poder yo de algún modo siento que en este momento estoy como empezando de nuevo a pesar de que les conté un montón de cosas que había hecho hasta el momento yo siento como que ahora estoy empezando otra vez todo todo de nuevo y como que es una oportunidad digamos como para repensar muchas cosas entonces creo que de aquí a 10 años lo que me gustaría es ver el fruto del pensamiento que estoy sembrando en el día de hoy y lo que estoy reflexionando a partir de incluso esta misma entrevista entonces creo que en 10 años voy a anotarlo en mi agenda voy a volver a ver este este video para preguntarle a ver si si logré o sea qué lo que cuál sería el fruto de lo que estoy sembrando ahora entonces en 10 años me gustaría ver pues los detalles de todo esto que les estoy contando que apenas estoy contándoles digamos como un cuento de cómo me gustaría llegar a integrar esto pero todavía no lo he visto en práctica y todavía no lo he visto en el juego digamos social quisiera ver lo que de repente cómo es que lo que vaya a escribir lo que vaya a aportarle a las personas que vayan a interactuar conmigo durante los próximos 10 años pues tener de algún modo un aprendizaje de cómo de cómo aporte yo en todo el tejido social y que ojalá que lo que esté planteando de algún modo sea coherente con lo que la humanidad también necesita y quiere alcanzar para pues para vivir lo que lo que haya que vivir ¿no? que que experimentemos la vida que cada uno quiere vivir y que podamos tener tantas experiencias como sea necesario para poder aprender de todas las habilidades que necesitemos para disfrutar esta vida al máximo no sé y que bueno en eso yo creo que si cada uno de nosotros digamos que logra intercambiar y logra aportar algo pues todos vamos a ir creciendo como sociedad y experimentar otras cosas no solamente el ir a comprar al supermercado que tal vez es lo que estamos haciendo ahora creo que es muy bonito porque ahora es hasta una conversación digamos es muy bien valorada y el poder darla en vivo incluso va a ser algo que cada uno de nosotros va a decir oh wow o sea y toda esta magia toda esta energía no la habíamos notado antes y ahora bueno va a ser bonito también ver el fruto del proyecto de estas entrevistas y de de escuchar no sé de repente que esta entrevista y las de las otras compañeras que ustedes van a entrevistar y de repente tener alguna de las chicas o chicos inspirados por alguno de estos videos en una clase que uno esté dando de aquí a 10 años y que sea completamente otra cosa bueno yo diría que no solamente en STEM sino en pues en toda amplitud de las áreas del conocimiento si me pongo digamos desde un plano desde la misma historia de la ciencia y y y desde pues de lo que más me gusta hacer que es como estar al al filo de la producción de conocimiento pues es sumamente importante la diversidad de perspectivas en el ejercicio científico hay una técnica que que yo es como la que digamos la que ha marcado mucho mi pensamiento y es la que desarrollé o la que apliqué más en en el doctorado que le llamamos meta análisis entonces la palabra meta en griego significa más allá de entonces si hablamos de meta análisis es como más allá de un de un solo análisis entonces acá lo que lo que diría es que pues si históricamente lo único que hemos compilado y lo que hemos llevado a la práctica social que ha sido una visión científica basada en más que todo en hombres científicos entonces estaríamos hablando de que hay toda una parte de la historia que no hemos leído y que es importante leer para poder tal vez trasladar a otras nuevas ideas de las que tal vez estaba haciendo yo alusión a en las preguntas anteriores de cómo es que alcanzamos un bienestar social de cómo es que alcanzamos una cordialidad incluso entre géneros entonces algo que para mí es fundamental actualmente es que no se ve necesariamente no se reconoce o todos no hemos hecho este acto de reconocernos en nuestros prejuicios de género ¿verdad? o sea cómo yo veo a los hombres o cómo yo veo a las mujeres o cómo nos vemos entre nosotros y cómo yo califico si una idea viene de una o de otra entonces sobre todo es importante equilibrar el pensamiento y que entonces se publique más sobre métodos o epistemologías con otras perspectivas para poder entonces valorar bien qué sería ese conocimiento de repente todo lo que hemos conocido hasta el momento y que sea lo que nos esté retando nuestro nuestro medio y que haya que cuestionar algunas cosas simplemente porque hay una parte de la información que no no la hemos leído no la hemos experimentado entonces pues yo diría que es fundamental que las mujeres nos atrevamos a involucrarnos en todas las áreas más siendo nosotras mismas creo yo que eso es fundamental o sea no es solamente el hecho de participar y tratar de parecerse a los demás como para encajar sino o sea tratar de sobre todo a la medida de lo posible preservar quién es una y llevar esas ideas creativas a la ciencia desde mi perspectiva creo que todo lo que sucede en el pasado de una es justo lo que uno necesita para uno poder aprender a adiestrar cuáles son las dificultades y cuáles son las fortalezas que una tiene entonces tal vez el consejo que yo daría sería o me daría a mí misma sería tener un poco más de paciencia conmigo misma poner más atención a lo que me gusta incluso a lo que no me gusta y entonces incluso intensificar esa tensión para poder obtener la información que cada día digamos le despliega a uno en aprendizaje y en experiencia entonces creo que muy concreto sería eso como tener paciencia pero sobre todo ver el pasado con amor con cariño con comprensión y solamente verlo con el sentido de poder dar mejores pasos y cómo puede uno sobre todo volar yo creo que lo que yo haría sinceramente es pedirles que compartan sus preguntas a mí me fascinaría saber qué se pregunta la 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 gente entonces yo diría que mi mensaje es sobre todo a escuchar las preguntas que uno tiene adentro y poder verlas para entender el camino y de esa manera pues alcanzar cualquier deseo cualquier sueño cualquier meta que una tenga otra 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 otra